La candidata a la presidencia de la República por el PAN y sus aliados, Xochitl Galvez, condenó que se haya vulnerado la seguridad de la familia de Eduardo Rivera Pérez. Xochitl Galvez exigió a las autoridades actuar de inmediato, investigar el caso y en todo caso castigar a quienes resulten responsables de este tema, de este atentado. El candidato a la Alcaldía de Puebla por el PAN y sus aliados, Mario Riestra, dijo que este proceso electoral en Puebla ha estado marcado por la violencia. Aseguró que es urgente que se garanticen las condiciones de paz y tranquilidad para todos los involucrados y pidió a las autoridades que este hecho no quede impune. El Comité Estatal de Morena reprobó cualquier acto de violencia contra los candidatos, esto en relación al presunto acto violento que se generó en el fraccionamiento donde vive el candidato de la oposición, Eduardo Rivera. Asimismo, señalaron que no se debe politizar este acto de inseguridad. Por su parte, el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Morena, el candidato por Morena y sus aliados, pidió a las autoridades que se investigue este hecho y se solidarizó con Eduardo Rivera. También el aspirante a la presidencia municipal de Puebla por Morena y sus aliados, Pepe Chedragui, lamentó lo que ocurrió en el fraccionamiento donde vive Eduardo Rivera. Dijo que vulnerar la seguridad y la integridad de las personas es algo que no debe ocurrir. Además, aseguró que estará atento a los resultados de la investigación que realiza la Fiscalía de Puebla para esclarecer este hecho.